¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF con vosotros en un nuevo episodio de Final Fantasy VII Remake Modo reto, sin materias, con las primeras armas, sin mejorar Aquí he farmeado unos cuantos objetos Como ya os comenté, rompemos las cajas, guardamos la partida, cargamos y de nuevo están las cajas bien para volver a romper Y así conseguir más objetos sin gastar dinero Bueno, aquí veis, sin materias, nada extraño como siempre No nos hemos equipado nada, absolutamente nada nuevo desde que comenzamos el juego Y aquí veis las armas, que no las hemos mejorado ni una sola vez Vale, todo 0, 0, 0, ahí veis los PA's, 130, lo único que tenemos diferente es el nivel, obviamente Ya que vamos subiendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Bien, pues hoy tenemos un capítulo bastante interesante Nos vamos al edificio de Shinra, vamos a entrar ya Ahí va a ser bastante hardcore, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ir a la tienda primero A ver qué podemos... Comprar Bueno, dos pociones más, vale Podemos vender también estas hierbas del eco Ya que magia no vamos a usar Debido a que no tenemos materias Vale Y con esto nos vamos Ya sabéis chicos, si os está gustando esta serie en modo reto Un buen like, compartidla con vuestros amigos Suscribiros, activando la campanita para no perderos absolutamente nada Y así estar al tanto de todo lo nuevo que vaya viniendo en el canal Venga, comenzamos los combates Aquí será imprescindible FIFA con técnica secreta Va a ser lo mejor aquí De hecho, yo diría que FIFA es la mejor para este modo reto, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Es que, es que... Esto no puede ser, lo chetada que está sin mejorar incluso, ¿eh? Sin mejorar Toma Bueno, bueno, bueno Que se preparen Génova y compañía, ¿no? Porque ya lo que nos viene Es increíble Venga, sí, sí, vamos con FIFA Ahí a tope A ver, por aquí Los granaderos Hay que ir a por ellos Cuidado que viene Vale, vamos a pasar aquí a Tifa Técnica secreta Vamos a limpiar la zona Maldito, se ha alejado Pero no importa, no te escaparás Toma, toma Ya os digo Es que Tifa Es que Tifa Es que Tifa Pues ya Ya se verá, ¿no? Pero Hasta ahora la más Basta Es Tifa Es Tifa A mi modo de ver Aeris también es muy buena Las dos mejores Son Aeris y Tifa Por ahora Bueno, a ver Pillamos una moto Nos vamos Estaría bastante guapo Entrar en el edificio Shinra Ahí Irrumpiendo En una moto Ahí Bumba Pero no, chicos No, no va a ser posible eso Bueno, venga ¿Qué ocurre? Te lo digo en un momentito Lo que ocurre Ocurre esto Esto es lo que ocurre Sentinela Sí, sí Tú cúrate Tú cúrate Sentinela Venga, ven Sentinela Increíble Increíble La verdad De verdad Lo de Tifa Es que Es que Es que no puede ser No puede ser Bueno, a ver Estos soldados De tercera clase Porque son complicados Aquí, ¿eh? Vale Mientras tanto Vamos a ir dando Con Tifa También Vamos Con el estallido Jugoso Toma Cuidadito Cuidadito Que viene magia Vamos Fatigado Ahí va Por culpa de la magia No puedo rematarlo Bien, nos queda este Se ha fatigado Pues Me catipa Hace el trabajo Maldición Me ha quitado La técnica secreta Pero no escaparás No escaparás Toma Por aquí Por aquí creo que había Un cofre No, creo que era Más adelante En fin, chicos Todo lo que veáis Recogedlo Por supuesto Claro Si estáis haciendo Un modo reto Como el mío Que ya eso es A gusto propio ¿No? No Vale, la clave Ya sabemos cuál es ¿No? Tifa a tope Técnica secreta Reventando Reventando vidas Nunca mejor dicho Toma Bien Venga, aquí Tenemos los perritos Perritos calientes Ay Se ha ido Vale, granada Venga, granadero No fastidies Y tú tampoco Fuera Ahí va Veas el perro este Donde va a ir Ahí Game over Vale, sí Mira, aquí teníamos Un cofre Entre tantas cajas Esto parece El almacén de Amazon Madre mía ¿No? Que lo demás Bueno Venga Vale, todo ok, venga Continuemos Hay ganas de enfrentarnos A los enemigos potentes ya, eh En el edificio de Shinra, como puede ser Pues bueno, puede ser Génova Puede ser Cienfilos Puede ser el experimento este Puede ser también Vale, yo que sé Rufus, donde lleguemos Puede ser muchas cosas A ver, cuidadito con los antedisturbios Técnica secreta Vale Vamos a por el perro Ahí vamos Antedisturbios fuera Otro perro Ahí va Tenemos aquí un soldado de tercera clase También Se complica, eh Se complica Se complica el asunto A ver, aquí vamos a Sí Granadita A ver si despejamos un poco la zona Saca el cuello Vamos, vamos, vamos Bueno, creo que va siendo hora Creo que va siendo hora Creo que va siendo hora Hora De despejar la zona Cuidadito con Tifa A ver, necesito Una curita Para la gran Tifa Ay, pero por qué no le hemos dado Qué pena Estaba un poquito lejos La verdad Oh yeah Vamos Perrito Dios, el perro, eh Normal, el perro va a cuatro patas El tío Y yo solo tengo dos Madre mía Puede que haya sonado un poco mal No le cuatro patas Y me mata Bien, bueno A ver Concentrémonos Porque estamos hablando de más No, creo yo A ver Ataque al cuello Vale Omni Está claro Vamos a ver Vale, un perro tiene que morir ya Barret está fuera de combate también Madre mía Eso es el reto, chicos Esto es el reto Venga, ahí Tifa murió Pero murió Por salvarnos, eh Venga, a ver El perro, ¿no? Porque están muy lejos los demás Vamos Limitazo Donde nos haya Vamos Limitazo Donde nos haya Y todo el mundo Bumba, 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 bumba Boom Game over No Game over Oh no Oh no Tifa Vamos Fuera, tío Fuera Muere Vale Vale Venga, ahora viene La curita La curita Para la locurita Porque está siendo una locura Esta parte Y lo que nos queda Y lo que viene Hoy seguramente sea un episodio de infarto De ser bastante complicado De ser bastante reñido De estar sufriendo hasta el final Así que Os aseguro el éxito, ¿vale? Pero también la diversión A ver A ver, lo primero Por aquí Que había griles Necesarios para comprar Vale, no Los griles estaban En el cofre De ahí detrás Cuando Tifa va saltando Por las lámparas Con lo cual Ahora lo conseguiremos Vale Tifa Oh, shit Grandioso El sillón este, eh, grandioso Ha sido el único que ha probado las carnes de Tifa en primera persona El único Ese sillón Nadie más Qué afortunado es el sillón Bueno, vamos a ver Por aquí detrás Estaba el cofre Con los giles Que si mal no recuerdo creo que eran Tres mil giles Cosa que nos va a venir muy muy bien Vale, dos mil, bueno That's fine, bring it on This isn't so bad Pretty close now Just need to make it over there Thank you Vale, venga, ya estamos ahí Por la tarjeta ¿Quién sería capaz de saltar lámpara por lámpara Hasta llegar hasta una cabina Con tarjeta Yo no sería capaz, la verdad Solo Tifa y algunos más Privilegiados Vale Bien, vamos subiendo Si queréis podéis subir por la escalera Veréis Bastantes cosas graciosas, vale Yo no lo voy a hacer Yo voy a subir por el ascensor porque si subimos por la escalera También se tarda mucho Con lo cual no hace falta para lo que estamos haciendo En modo reto, pero si queréis por vuestra cuenta Cuando lo estéis jugando el juego Podéis subir por la escalera los que no lo hayáis hecho, vale Igual ya sabéis lo que pasa Pero bueno Aquí suceden cosas bastante graciosas Por la escalera Vale, vamos a curar un poquito Porque tenemos un boss Vamos, un boss, un combate Ya están medio muertos Los dos Ya acabo Was never in doubt Wasn't he Push him back Gonna do a lot more than that Vale, gracias por apartarte amigo Muchas gracias No, no, no I thought I wasn't going back There's room to improve, huh? Gracias por ver el video. 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 That was super cool. Gracias por ver el video. 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 Vamos a comprar... Vamos a comprar... 25... Unas cuantas más... Ahí va. Perfecto. Y ahora sí, vamos a entrar aquí... En el simulador de combate. ¿Vale? Vale. Tenemos que luchar si o si para conseguir la tarjeta, ¿vale? Pero como aquí no tenemos materias. Como aquí no tenemos materias. Vamos a pasarlo en la dificultad fácil, ¿vale? Porque obviamente si nos ponemos a la dificultad normal, nos van a matar aquí. O sea que... O sea que... Mejor fácil. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. Contifa, acabamos pronto. Claro, si me dejan un poquito respirar. Eso sí, claro. Ahí va. Vamos. Vamos. Muy bien. Murió el triturador A y ahora por el B. Un plan. instituyes. Vamos. Un plan. Llega a la siguiente. Para poder seguir propagandas. Lo första. Como. Vamos. Sol. ¡Gracias! ¡Se acabó! Sí, porque en normal es bastante complicado así, sin materias, ¿eh? Además, con lo cual, es solamente para conseguir la tarjeta, pues, oye, no importa. Demasiado lo que nos viene ahora, ¿no? Ya es bastante con eso. Vale, muy bien, pues hemos conseguido la tarjeta, tras vencer aquí a las máquinas. Vale, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Barrot! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Nos llegamos aquí para salvar a Barot! ¡Ese es nuestro primer prioridad! ¡Ese es cierto! ¡Nos tenemos solo una oportunidad! ¡Hojo debería estar en esa reunión, así que eso nos da un tiempo. ¡Hale, es sozcaro! ¡Ah! ¡Es normal! ¡Barrot! ¡Suscríbete! ¡No hay una displemación! ¡No hay una displemación! ¡Suscríbete! ¡Vamos a encontrar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, aquí tiene que estar la materia vigorizante Vale, aquí está Esta después la venderemos para sacar más pasta Ahí está, materia vigorizante Y vamos a volver ¡Gracias! 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 A ver, vamos a por los pequeños Primero En realidad tenemos que ir a por el grande Pero bueno, de momento Sobre todo la zarpa, eh La zarpa izquierda es la que tiene que pillar primero Pielo El espazo brutal Esto no hay manera de esquivarlo, ¿vale? Hay que bloquearlo sí o sí Vale, me ha pillado ahí Con el estallido Vamos, 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 vamos Caliento nocivo, fuera Vámonos Vale, a ver, la zarpa Ahí vamos Bonita para Barret Cuidado Ya os digo, es que los pequeñitos Hay que ir a por ellos porque es que no nos dejan Muy bien Ahí viene el zarpazo Aliento nocivo Vale, me ha pillado Fuera Vamos a por esa zarpa No, no, no Vale, venga Quítame el veneno Vale Vale Vale, primero tiene que resucitar Que es lo importante Ahora sí la podemos curar Dios Venga, esa zarpa Esa zarpa Esa zarpa Vale 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 Venga que esto va pillando forma, chicos Va pillando forma Wow Y ahora se vuelve mucho más agresivo Es pécimen Fijaos 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 Vale Vamos a ver cómo sobrevivimos a este combate Porque yo lo veo francamente complicado Porque yo lo veo francamente complicado Esta primera prueba Es bastante complicada Vamos, vamos No, presa no Presa no, hombre Vamos, vamos, vamos Vale, ha muerto Y otra vez Va a ser presa ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Vale Limitazo A ver Curadme Está llegado Venga Presa, game ¿Me quieres dejar a Tifa? Que es la que da las hostias Bueno Eso quiere decir que vas a morir con Tifa Wow Eso quiere decir que Tifa te va a matar Vamos Vamos Tifa, vamos Uva Vamos SMTC arriba Venga Venga, vamos allá ¡Venga, vamos allá! Vale, prefiero usar los BTCs de Cloud Porque tipo, ya sabéis que la técnica secreta Hay que reservarla A menos que no tengamos otra Como ahora Bien No, 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 no Exhalación de Mako, cuidado Vale, todo el mundo ahí Más o menos Oh, 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 cuidado con esto, eh Autodestrucción Esto va a ser mortal Adiós, Barret Ojo, ojo Que podemos tener el game over, eh El primero Ojo, 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 ojo Adiós, Tifa No Maldición Dale, 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 Barret Antes de que te maten Bien, bien A ver Nos ha llegado el BTC El zarpazo Venga, venga, venga Que se pone interesante Esto es lo que mola Esto es lo que mola Venga, Tifa Lo dejo todo en tus manos ¡Vamos, Tifa! Déjalo todo en tus hidalgas manos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía No sé ni qué hacer ahora mismo ya Estoy a lo loco ya, chicos ¡Vamos! Vale, vamos a curar ahí a Claude Ojo que aguantamos bien, eh Toma, la parfa Vamos, vamos Vamos, vamos Sigue, Tifa, vamos ¡Vamos, vulnerable! ¡Vamos! ¡Cura, cura, Tifa, cura! Vale, me he equivocado y le doy los barres, eh Ahí va, que no tenemos BTC Chicos, que no tenemos BTC Vámonos ¡Wow! Vamos, la cola de Fenix Claude, rápido Antes de que mueran ¡Dios mío! Es que no se puede aguantar más ya ¡Dios! ¡No! ¡Claude! ¡Barre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te mueres, tío! ¡Te mueres! No, no, no Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar ¡Adiós! ¡Adiós! No me lo puedo creer ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hombre! Es que Tifa, no, no Es que Tifa Es la indicada para esto Es que está clarísimo ¡Wow! ¡Cómo hemos aguantado! ¡Dios mío! Es una cosa de locos, eh Es una cosa de locos Porque Estar así A un punto de vida Que te maten Y casi sin BTC Que no te llega el BTC Apenas Pues imaginaos Bueno, hemos curado ahí En el banquito ese Y vamos a ver ahora Ahí va Vale, vamos Vamos a por ellos Rápido El granadero este Va a morir Ahí Vamos, vamos Ahí va Vale Con Tifa No se me resiste nadie Nadie Vamos Ahora tú, ¿qué? Antidisturbios Vale, pero primero este Bien Ya tenemos a este Que le vamos a dar Por detrás A ver Antidisturbios Date la vuelta Ahí va Amigo Bomba Al cielo con ella Al séptimo cielo Ahí va ¿Qué dices, tío? ¡Wow! Esto sí que es complicado ahora ¡Dios mío! Esto Va a ser Brutal Vale Primero vamos a ir a por uno ¡Wow! 1290 Es un reto loco, ¿eh? En esta parte Es un reto loco Loquísimo Vale, vamos, vamos, vamos ¡Oba! Vamos a por el B Vamos a por el B Tenemos que quitarnos a uno de encima No vayáis a por los dos a la vez Porque es que así Nos matarán ¡Vamos! Limitazo ¡Vamos, Crowe! Vale ¡Vale! Revienta Armaduras Y adiós, Tifa Vamos a por el Luchador Sónico Que está en el suelo Ya no está en el suelo Y tenemos que ir a por él Vale, vamos a recargar Para el Luchador Sónico Ahí va Perfecto Bomba ardiente Vamos con Tifa Vale, este ya muere Stay slow Hang back Deal with that Mind over math Woo, gotta look Time for a serious ass-wolf Bring it Dammit Vale, alejaos Nada El problema de este luchador sónico son estas cosas Por eso recarga a Barret Y dispara al estallido Y muere, bien Dios, justo, justo, justo al límite Madre, me he venido por ti Me he venido Me he venido por ti Me he venido por ti Me he venido por ti Y muere Bien, llegamos al capítulo 17 Huida del caos Uno más Y terminamos La historia En modo reto sin materias Bueno, aquí tenemos Un arma para Eris Que es la última Que da igual No la vamos a conseguir A ver Vamos a acercarnos un poco Un poquito Porque si no No sale la imagen Ahí va El alcalde Domino El proveedor De Domino's Pizza Bueno Bueno, vamos allá Bien, vamos a ver Tenemos cuatro ultrapociones Genial Deberíamos de comprar Mira, un éter El éter fuera Vamos a vender El accesorio Que es el talismán este Y ahora vamos a comprar La omnipoción A ver Dos colas de Fénix Y ultrapociones A tope Todo lo que se pueda Vale Algo es algo Bien Continuamos Obviamente en este vídeo Todavía no vamos a terminar Aquí en el edificio De Shinra Porque todavía quedan Bastantes bosses Con lo cual Lo veremos en el siguiente episodio Todo eso, vale Ya en el siguiente episodio Quizás Lleguemos hasta el final De la autopista Antes de combatir Contra Sephiroth Y Presagios Que eso sí que va a ser Un pasote Y hay ganas ¿Eh? Hay ganas A ver Sephiroth Si tiene piedad De nosotros Porque, claro Hombre Yo quiero que sepa Sephiroth Que voy sin materias Vale, vamos a ver Bueno, hombre Dios No hace tantos Electrox Más más Pesados Vamos a darme Una Ultra A Diffa Vale, aquí está el ascensor Que podemos volver Para curar Lo que no estoy seguro Es si ahora Al volver Otra vez Hacia donde estábamos Saldrán otra vez Los Los espécimen Estos, ¿no? Yo creo que sí Pero bueno Míralo, sí Sale Vale, vale Pero venga Vamos Ok Vamos a por este Que está aquí arriba Que no puedo subir No sé por qué Estoy Electrox Más Tú no lo vas a hacer Tú no lo vas a hacer Vale Vamos, vamos Vale Queda solamente este Ahí va Hemos evitado El Electrox Más más Vale A ver ¿Por dónde era? Que me he hecho un lío A ver Hemos venido por ahí Sí, por aquí Por un momento Había perdido La orientación ya ¿Por qué? Lo que es esta ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! No es malo ¿Puedes una mano? Gracias ¡Suscríbete! Vale Cosa fácil Pues que no se puede pasar, Red Eso es lo que pasa Pasa tu anda ¿Estás seguro? Sí ¿Vale esto? ¿Vale esto? ¿Vale esto? ¿Vale esto? ¿Vale esto? ¿Vale esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La que está en verde ¡Ahí va! ¡Piro tres! ¡Cuidado! Y vienen tres pirazos, ¿eh? Dos Y tres Vale Porque tenía esta aquí, ¿sí no? Hubiera esquivado los tres pirazos Mira, uno esquivado Venga, quiero que me lance otra vez Los tres piros Me lo voy a dejar flipado A la ocelotradora esta Venga, 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 sí Dispara, dispara Te voy a enseñar Dispara One Two Three Oh, yeah Vale, esa sí que me la he comido Porque estamos con el otro A ver si cae Otra vez, piritos A ver One Two Three Oh, yeah Es fácil de esquivar, ¿eh? La verdad Justo ahora se tiene que ocultar bajo tierra Justo ahora se tiene que ocultar bajo tierra Ahí vienen los piros ¡Wow! Vale, tú no Tú no eres Tú no eres Bueno, bueno He quitado el estallido Por toda la cara Ahí vienen los piros A ver Me da igual los piros ya, tío A ver Ah, van a Cloud Van a por Cloud Venga, que esta va a caer ya Venga, muere Ahí Ahí Pasado Aguín, que esta va a caer ya, tío Ha, va a caer y bueno a ver no sé si usar el límite porque es que se mueve un montón me imagino que le dará pero bueno vale bueno ya va a morir también ahora no no ¡Suscríbete al canal! Vale, el escudo ya... Ya está a punto Ahora, vale Vamos a ver, rematemos Bien Y me diréis, ¿por qué no ha sucedido el límite? Pues básicamente por lo que viene ahora Todo esto Vale El electro no era para mí Vale, ahora sí es el momento de usar los límites Con el acuchillador Hombre Red, una curita se agradece, eh Cuando tú quieras, eh Una curita voluntaria ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más? Esto no es nada Vale, pues chicos A Red no le da la gana curar hoy Descarga, vamos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Uy, 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 uy Por los pelos Red, cura, hijo ¡Cura! Te necesitamos ¡Bien! Ya se ha escuchado, Red ¡Bien! ¡Ah, oh, oh! Tenemos un problema ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Oh! Justo a tiempo Bien, a ver Vamos a volver por aquí Ya que podemos curar Volvemos al banquito Como siempre Para no gastar objetos innecesariamente Vamos a volver Y ahora si continuemos Ahora nos viene otro combate Que es un combate Pero señor combate No es un combate cualquiera Ahora lo vais a ver No recuerdo como se llama este enemigo Es como una bola, una cápsula Por así decirlo Venga Red, venga Hoja gemela Hoja gemela La última arma de Cloud No es un combate cualquiera No es un combate cualquiera Es un combate cualquiera Bueno, ahora ya te vas a ver Vamos a ir abajo también. Estás ahí. ¿No puedo escuchar lo que estás diciendo? Creo que hay algo ahí. Sí. No necesito. No veo nada. Oh, Joan. Así, Joan... Estás en su propio. Gracias. Estás esperando. ¡Soy a eso! ¿Crees que Cloud está bien? Él ha actuado muy raro en este momento. Mucho que usual. Es verdad. Pero es Cloud. Estoy seguro que estará bien. ¿Y qué en ti, Tifa? ¿Cómo estás nos mantiendo? Oh, hehehe. Estoy bien. Creo que esto tiene que ser el tercer lugar, ¿verdad? Creo que sí. Pero parece que la puerta está cerrada. Hay algo que podemos hacer. Vamos a mirar. Sí. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos. ¿No? Tenemos por ahí un cofre, pero bueno. ¿Cómo no? El combate este. All right, watch and learn. My turn. Here we go. How damn time! Give them hell! Take it over. Keep it up. Say your prayers! Knock on me! Get ready. Let's do this. Let's do this. Now is our chance. Right, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. To the firepower. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. De todos modos, este no era el combate que os decía, ¿vale? Que vendrá próximamente bastante complicado Quizás lo veremos en el siguiente episodio Bueno, en el siguiente episodio veremos toda la parte del edificio de Shinra al final, ¿no? Veremos el combate que os digo, veremos Cienfilos, veremos Génova Veremos Rufus, veremos el Eto Cañonero En fin, nos lloverán los combates, va a ser bastante épico El siguiente episodio va a ser muy épico Así que, ¿estáis más que invitados a que os paséis por el siguiente vídeo? Porque va a ser una pasada No sabemos cómo saldrá la cosa, ¿eh? Venga, puerta de área 3 ¿Qué es lo que se llama? ¿Transfusion? Necesitas warner a los otros Dicen a ellos de que estén cuidadosos Muy cuidadosos Tifa, ¿estás ahí? Accesionamos los terminales centrales La puerta debe estar deslizada Y bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Como siempre, si os ha gustado Comentadlo, compartidlo, dejad un buen like Suscribíos al canal para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Que estará cargado de emoción Y de combates bastante importantes En este modo reto Puede que sea un suicidio o no Lo descubriremos en el próximo vídeo Que seguramente que acabemos a lo justo Y sufriendo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!